Nicaragua redujo brechas digitales y garantizó el acceso a las telecomunicaciones gracias al programa Banda Ancha, un emblemático proyecto ejecutado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Enatrel y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. ¿Qué es la ejecución del programa Banda Ancha? Hasta municipios, comarcas, en los diferentes departamentos de la zona norte, occidente, sur y las costas caribes. Esto conllevó un despliegue de personal que anduvo realizando los trabajos de campo de instalación de la fibra, instalación de postería. Posteriormente a eso, se llevaron los gabinetes de telecomunicación para sitios externos que estaban ubicados en los municipios, donde no tenemos subestaciones que quedaron instaladas en los parques, en la zona central de los municipios. Ahí se dejaron los gabinetes con un sistema de respaldo de energía para garantizar la continuidad. Ahí se instalaron gabinetes de terminales ópticos para la red JIPON, que está creada en la infraestructura de la red de Banda Ancha para garantizar una optimización de la fibra y una calidad de enlace de muy buen nivel. El programa Banda Ancha impactó directamente en dos instituciones que son de gran importancia para el desarrollo económico y social del país, como lo son el Ministerio de Salud Minza y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA, atendiéndose 154 sitios Minza y 101 sitios INTA. Dentro del programa se aprovechó también habilitando todo el inmobiliario necesario para garantizarle el confort tecnológico. Se les brindó computadoras, se les dio los equipos de telecomunicación para enlazarlos, que son los routers ONU, y también se instalaron impresoras, se les dio data show, se les dio UPS para protección de los equipos de cómputo, todo con sus pantallas modernas. Eso fue un trabajo en conjunto que realizamos con Telcor. El contar con Internet de Banda Ancha ha significado una actualización de los sistemas del Ministerio de Salud, que son de gran importancia en la mejora del servicio que recibe la población. De igual modo, fomenta la telemedicina y la capacitación virtual del personal de salud. En la misma modernización del Ministerio de Salud, pues hay muchos programas que ahora están en línea, como el sistema galeno para el registro de los insumos médicos, tenemos en el laboratorio el registro de los exámenes, el registro de los programas de materno-infantil, en lo cual la información es diaria. Nosotros en promedio estamos realizando entre 500 biopsias, las cuales tienen que hacerse digitalmente, porque tenemos un programa en el cual la vigilancia es a nivel nacional. Si un paciente es de la costa atlántica y viene a León, en León se le hace su biopsia, se sube al sistema y este paciente puede dar su seguimiento en su lugar de origen y no necesitará andar transportando tanta información. Entonces, ¿qué sucedía? Si nosotros no teníamos un sistema ágil, veloz, el cual nos permitiera ir subiendo la información en tiempo y forma, los compañeros de la costa no podían acceder a esta información y entorpeciendo o enlenteciendo la calidad de atención de nuestros pacientes. Actualmente ya nosotros no tenemos necesidad de ir hasta Managua, sino que aquí ya tenemos acceso a lo que se llaman las videoconferencias. Estamos recibiendo capacitación desde el nivel central, acá las estamos recibiendo, sin necesidad de movilizarnos, es parte de la tecnología, así como haber agilizado los procesos de comunicación a través del internet y la telefonía interna que tiene propia el hospital. Nosotros nos conectamos directamente con el Hospital Victoria Mota, que es nuestro hospital de referencia a nivel departamental, pero estamos en el proceso desde el nivel central que hasta allí vamos a llegar. Si hay necesario interconsultar o presentar imágenes de nuestros pacientes, nos lo van a hacer y desde allí esperamos que se nos dé una orientación acerca del manejo del paciente. Para el desarrollo de tecnologías para mejora de la producción y el intercambio de experiencias entre productores a nivel nacional y regional es indispensable contar con acceso a internet. Esto nos ayuda a nosotros como institución a ser más eficientes también. Te ahorras mucha plata, muchos recursos, porque el hecho de la movilización física significa medios, combustibles y el tiempo. Esta parte del sistema de internet o de comunicación es muy importante. Hay productores que no tienen acceso, incluso hasta venir a las instituciones, pero con este programa llega más rápido. Entonces el productor ya sabe dónde dirigirse ellos y cuáles son las variedades que el INTA está impulsando a través de los proyectos en beneficio a los productores. Entonces esta es una buena alternativa. Esa tecnología llega en un momento adecuado para dar un respaldo o un soporte a aquel productor que me lo está demandando y nosotros agilizamos para que ellos se puedan mover. Uno. Segundo, no solo para los productores intelectuales de la universidad que quieran venir a buscar una información, metodologías de trabajo, cómo lo estamos haciendo, cómo realizamos tal muestra para que nosotros demos un resultado. Y la otra, la parte investigativa, que van a tener acceso a computadoras, a una información de cualquier rubro, de cualquier sistema, para que ellos puedan tener respuesta a su necesidad. La forma más rápida y veloz, como dicen, que podemos usar la tecnología para comercializar nuestros productos, y también para investigar, porque por lo menos hay productores que por lo menos por medio de esta tecnología, ellos se dan cuenta dónde existe la semilla que se adapta a su terreno, con buenos rendimientos, buenos resultados en la producción. Por medio del programa Banda Ancha, se posibilita el acceso a las telecomunicaciones a precios asequibles a poblaciones semi-urbanas, fomentando la operatividad de pequeños teleoperadores popularmente conocidos como cableras. El programa Banda Ancha fue una selección que la hizo Telcor en Atrel. Yo ni idea tenía de que iba a ser seleccionada, porque se metieron a casi toditos los pequeños cableros. Seleccionaron pues a cuatro compañeros. Pasamos una serie de capacitaciones para ellos. Entre ellas estaba la obtención de la licencia de comercializador. Para ello teníamos que cumplir ciertos requisitos. Y entre los requisitos estaba la infraestructura. Este trabajo que se hizo aquí, que no pidieron gran cosa, pero había que tener un respaldo de energía eléctrica, había que tener climatización o ponerle aire acondicionado y esas cosas a los equipos. Antes nosotros lo teníamos solo con abanicos grandes, pero con abanicos. Ahora se implementó ese otro sistema. Esto es un beneficio que vino caído del cielo, agradeciéndole al gobierno y a Dios. Para poder ofrecer el servicio de internet, estaba como muy difícil, porque aunque pudieras conseguirlo a través de otro proveedor, digamos en esta localidad era muy difícil de hacerlo, porque no hay infraestructura, no hay fibra óptica de otras empresas. Entonces se creó una expectativa y comenzamos a prepararnos para solicitar la respectiva licencia. En el caso particular, nos brindaron fibra óptica, pascord, materiales de insumos, consumibles, y también nos dieron un rack y un ODF para tener acá en el nodo. El programa Banda Ancha se ejecutó entre los años 2017 y 2022. Contó con una inversión de 50 millones de dólares provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y 1.4 millones de dólares provenientes de fondos del gobierno de Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!